saludos para todos y bienvenido al canal y para los que me escuchan por primera vez mi nombre es elisa y hoy continuamos con el tema de las monedas de morgan que muchos de nosotros pues ya tenemos en nuestra en nuestros hogares de hecho estaré dando los cinco mejores variedades de la moneda de morgan de 1891 por lo tanto queremos estar bien pendiente y examinar nuevamente nuestras monedas porque tal vez usted tenga una de estas variedades y de hecho el vídeo anterior que estuve hablando de cuánto vale su moneda de plata morgan de 1891 y les dejo en la cajita de descripción sigue aquí abajito del vídeo para los que le interesa ver la actualización sobre los precios promedios de estas bellas monedas y si usted todavía no se ha suscrito los animo para que lo hagan y sobre todo activen la campanita para que le llegue una notificación cada vez que colocó un nuevo vídeo y bueno amigo le diré que los coleccionistas avanzados de estas preciosas monedas morgan pues siempre están buscando identificar variedades de esta moneda de 1891 entre otras monedas y las quiero mencionar algo con el propósito de que tengan este conocimiento además pudieran ver el término van y les dejo en pantalla la palabra correcta es un tipo de abreviación y les voy a explicar estas iniciales y estas técnicas de recolección fue iniciada por el héroe van allen y a george malis cuando publicaron un libro sobre su investigación titulado el catálogo completo y la enciclopedia de morgan y los dólares de la paz obviamente estos libros o este libro está en inglés y les dejo el nombre en en pantalla para los curiosos los que desean ir y verificar el tipo de libro o el tipo de enciclopedia porque el término van se deriva de las primeras iniciales de los apellidos de van allen y malis que comenzaron a fotografiar y catalogar estas diferencias para identificar las diferentes variedades de troquel en la serie de dólares de plata de morgan y también de la moneda de la paz el que le dicen el peace dollar y algunas de estas diferencias se pueden ver sin aumento y otros pues son tan pequeño el tipo de error o la variedad que necesitan obviamente una lupa o microscopio pues de alta potencial pues para ver dichas diferencias ahora van allen y malis asignaron un número de serie de catálogo único para identificar cada combinación pues con la fecha y acuñamiento y los recolectores de monedas comenzaron a usar estos términos de algo para identificar los fans populares basado en un aspecto particular de dichas monedas y les menciono a lo mejor para muchos estos términos no son importantes pero cuando ustedes ven algunas monedas que están certificadas algunas de ellas pudieran tener este término esas iniciales de v a m y por eso es que le doy como que le hablo en abundancia sobre este término pues para que tengan ese conocimiento y cuando ustedes vean una moneda certificada con ciertas iniciales ya ustedes van a saber lo que significan porque pues se lo pude proveer en este vídeo ahora veamos en las cinco mejores variedades del morgan de 1891 y como pueden observar en esta foto número uno se puede ver el águila y suena como un poco chistoso no porque parece que está escupiendo y de hecho le dicen en inglés el águila escupidora tienen una tiene como una cubia pequeña frente al pico del águila en el reverso de la moneda y esto hace que parezca que el águila está pues escupiendo pero veamos la foto número 2 y aquí pueden ver como la doble oreja también pueden ver como una fuerte duplicación en la oreja de lady liberty desde la parte inferior hasta la mitad de la oreja un poquito de descripción ahí pero veamos la foto número 3 y aquí podemos ver en el reverso de la moneda la letra e que es claramente visible debajo de las plumas de la cola del águila en el lado izquierdo ahora veamos la foto número 4 y aquí se puede ver el bigote la oreja doble en el anverso destrozado aparece una ruptura del lado del frente del labio superior de lady liberty además de a la letra n donde dice en god we trust pero veamos la foto número 5 y aquí se puede ver estrellas dobles y párpados y la fecha cerca en el anverso se puede ver la duplicación en las estrellas cerca de la parte inferior izquierda además la fecha se coloca más cerca del borde que otras que se pudieran observar en algún momento y en estas próximas fotos les voy a estar enseñando como una unas monedas que anteriormente debemos de tener cuidado al comprar ciertas monedas como ésta ya que pueden ser falsificadas y como se puede ver en esta moneda de morgan de 1895 el lado izquierdo y el otro es el ejemplar en el lado derecho es el genuino por lo tanto quieren guardar este vídeo por si acaso ustedes quieren nuevamente ver esta foto para que puedan identificar la moneda falsa con la genuina y recuerden que les dejo en la cajita de descripción el otro vídeo anterior de morgan y sus precios actualizados obviamente no estoy colocando monedas certificadas ya cuando son certificadas por compañías que califican la moneda pues la moneda es un poco más cara obviamente y bueno amigo hasta aquí es mi vídeo sigan comentando y apreciaría inmensamente que compartieran mis vídeos en sus redes sociales nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho bye